Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero. La USO celebra la operación directa de Campos Rubiales por parte de Ecopetrol. Gran parte de este logro es debido a la lucha que desde hace 5 años viene dando el sindicato en la recuperación de este campo petrolero, administrado por la multinacional Pacific Rubiales, la cual fue protagonista de muchos hechos como violación a los derechos humanos y laborales, lo que llevó al sindicato a hacer presencia desde entonces en esta zona del Meta. Pues cuando la Unión Sindical Obrera llegó a Campos Rubiales en el 2010 y en el 2011, pues a nosotros nos tocó levantarnos, todos los obreros nos organizamos y mirábamos lo que ellos, la multinacional nos estaba haciendo, el mal que nos estaban haciendo porque teníamos unas pésimas condiciones tanto laborales como económicas que nos hacían, entonces nosotros nos rebelamos contra la multinacional Pacific y Rubiales y nos organizamos y nos levantamos en un paro a nivel nacional, dijimos, y visitamos a la Unión Sindical Obrera a que viniera ellos para que nos asesorciaran más y entonces el abuso llegó, el abuso nacional y la sublectiva Meta, llegaron, el presidente del abuso nacional en ese tiempo era Rodolfo Vecino y el presidente actual que es de la sublectiva Meta, Henry Jara y a base de eso nosotros nos organizamos y peleamos, nos tomamos los campos de CPF1 y CPF2. Bueno, tenemos que ser sinceros y decir que Pacific y Rubiales era una empresa anónima en Colombia, nosotros llegamos a Pacific y a entender lo que aquí pasaba, fue producto podemos decir de un hecho accidental ya que nosotros inicialmente, nosotros llegamos a ASEXA, 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 que es una filial de la ASEXA española, que está en Caracara y en el campo de explotación de Torosentado, entonces allí es donde nosotros empezamos a conocer la realidad de Pacific a través de ese conflicto que se estaba desarrollando con SEXA precisamente por un tema de que los trabajadores no les estaban pagando los salarios que eran propios de la industria y que habían trabajadores afiliados a la USO que allí estaban trabajando con equipos. Por eso allí empieza precisamente este tema y la USO es que empieza a explorar de que a 160 kilómetros de Puerto Gaitán hay una multinacional llamada Pacific y Rubiales donde hay 14.000 trabajadores que viven en condiciones infrahumanas y es cuando empezamos a conocer la realidad de la Pacific en estos territorios. Ese camino no fue fácil. La Unión Sindical Obrera fue víctima de la más cuarenta política desarrollada por parte de Pacific y Rubiales de persecución sindical. Aquí fuimos víctimas de montajes judiciales a través de la penalización de la actividad, compañeros encarcelados, miles de compañeros despedidos, compañeros vetados laboralmente que ofrendaron ese sacrificio en beneficio del interés nacional. un válido de la leapfro de la instrucción, compañeros, compañeros detalles, compañeros vetados, meses y después de habersetitido en el país. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta área fue donde hacen el falso positivo a este dirigente sindical donde se quema una mula y se le echan la culpa de que la dirigencia sindical es la que incurre en aquellos hechos y donde desafortunadamente para ellos no pudieron demostrar nada porque el ejercicio sindical no se trata como ellos lo señalan de terrorismo sino única y exclusivamente de defender derechos de trabajadores y de las comunidades. En el año 2011 inicia una persecución de trabajo y luego inicia una persecución como persona si entiende como tal por la seguridad física de pacíficos y rubiales y la fuerza pública prácticamente pues tanto así que en el año 2013 yo estuve preso en la cárcel La Picota por este mismo motivo donde me acusaron a mí de secuestro y de varios delitos más que fueron los que logramos finalmente demostrar que no era así. En el año 2013, precisamente el 4 de diciembre, mientras me dirigí a la oficina del abuso soy capturado por cinco integrantes del CTI alegando que había o había una orden de captura en mi contra por los cargos de secuestro simple agravado, obstrucción de vías, concierto para delinquir, amenazas y violación a la libertad del trabajo. Todo aquello porque gestamos una lucha con las comunidades y las demás clases obreras que operaban en pacíficos y rubiales. ¿Quién está autorizado para pasar? ¿Y quién está en la dirección de paso? ¿Claramente aquel que utiliza el paso hacia allá? Bueno, estamos en un sitio donde encontramos a más de mil trabajadores a unos 500 metros. Los miembros de la fuerza pública del Ejército Nacional impiden el paso y el acceso. Ellos han manifestado que solamente es permitido el acceso a personal autorizado. Yo lamento y quiero certificar y que ustedes lo certifiquen que el Ejército esté hoy protegiendo propiedad privada y que esté impidiendo que la Unión Sindical Obrera, que es un sindicato legalmente constituido en este país, pueda acceder a reunirse y ejercer el derecho de asociación como lo establece la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! Las organizaciones sindicales son de carácter reivindicativo. Porque hasta donde yo tengo conocimiento, los sindicatos especialmente están formados para velar por la parte laboral. Que tiene el derecho a tenernos otro sindicato, a asociarnos, a pedir nuestros derechos, a no permitir que nos atropellen y para que lo registren las cámaras, porque eso va a recorrer el mundo. Esta caravana fue indudablemente un punto determinante en el sentido que quedó demostrado hasta donde llegaba el apoyo, hasta donde llegaba la solidaridad con las comunidades de Rubiales, con los Sicuanes, con los trabajadores y con la Unión Sindical Obrera en esta justa lucha que hoy podemos mostrarle al país los resultados. En el 2011 se empezó a hablar de Campos Rubiales y liderados por la USO nos conformamos en la Alianza por la Reversión de Pacífico y Rubiales a Ecopetrol. Esta alianza la conforman senadores, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, tanto nacionales como internacionales, ONGs, personalidades. Es decir, es un grupo muy grande de personas que íbamos con el mismo objetivo, buscar que Ecopetrol tomara estos campos para explorarlos, para explotarlos, para beneficio de nuestro país. Para Colombia, el recibir que Ecopetrol entre a operar directamente en los campos de Rubiales y Pribilis significa un nuevo aporte al país, un mayor ingreso por concepto de producción petrolera y un fortalecimiento de la empresa estatal. Consideramos que este es el resultado de la lucha de los trabajadores, de las comunidades, que hoy le estamos dando un regalo al país. Esta reversión, el campo más grande en producción petrolera, va a ser operado 100% por Ecopetrol. En el corto tiempo se sienta que las condiciones cambian porque llegó Ecopetrol, que se demuestre realmente que hay presencia del Estado y en ese sentido, como uso, por supuesto, estaremos acompañando la lucha de estas comunidades y que esos compromisos se cumplan. Si uno quiere lograr las cosas, tiene que no solamente soñarlas, sino soñarlas decididamente, empeñarse en ellas para que efectivamente sean una realidad. Sin duda alguna, la comunidad de los sicuanes fue quien más sintió el rigor de las políticas de la multinacional canadiense, ya que fueron desplazados de sus territorios. Algunos tuvieron que cambiar costumbres para sobrevivir. Hoy, cuando Pacific Rubiales se entrega al campo, los indígenas señalan que poco o nada fue lo que esta multinacional les dejó. Por muchos años fueron constantes los atropellos e incumplimientos de la multinacional Pacífico y Rubiales a la comunidad indígena sicuanes. Hay veces la gente de Pacífico, los soldados, la policía, la seguridad y nos perseguían porque nosotros tenemos costumbres de andar donde queremos nosotros, allá al campo libre y nosotros ahorita que si llega Ecopetrol, pues de pronto que nos deje sano también. Las comunidades sicuanes de los resguardos Alto Unuma y El Tigre fueron víctimas del saqueo indiscriminado de las riquezas de sus territorios por Pacífico y Rubiales, lo que ocasionó que hoy esta población se encuentre en extrema pobreza, ya que los acuerdos pactados en 2010 nunca se cumplieron. Pues prácticamente nada, que yo recuerde en el momento nada. ¿Más pobreza? Más pobreza, sí, porque nos deja un campo abandonado, que no tenemos carretera, no tenemos puestos de salud, no tenemos una iglesia, somos prácticamente olvidados, eso somos esta comunidad de campos rubiales. Con la llegada de Ecopetrol a la operación directa del campo, estos indígenas como Tilson Amaya esperan que las condiciones en el ámbito social y laboral mejoren. En este momento nosotros como parte de Buenos Aires nos encontramos directamente afectados por la explotación de la petrolera y nos hemos encontrado muy bajos de beneficios y de pronto ya que viene entrando la empresa Ecopetrol, pues un poco que se mojere más de lo que hemos venido perdiendo, pues que nos entreguen esos beneficios que nosotros los necesitamos también, así como ellos los necesitan de sacar nuestras tierras y transportar para otros países, para otras regiones y donde nosotros nos están dejando meros contaminaciones, meros daños de todo lo que se llama impactos ambientales. Fondos para inversión social, bienestar colectivo, mejoramiento de viviendas, adecuación de terrenos e insumos para la siembra de cultivos tradicionales, mejoramiento de vías, entre otros, hacen parte de las peticiones de esta comunidad que exige a Ecopetrol tener en cuenta en su política de responsabilidad social. Por la llegada de Ecopetrol esperamos que se nos arregle un poquito más la situación, la vida, tanto de trabajo, económicamente, pues últimamente con Pacifi no nos tuvo en cuenta, ¿sí? Siempre es un proceso para un trabajo, para salir a Puerto Gaitán, casi no tenemos transporte, no tenemos puestos de salud, vivimos prácticamente olvidados en esta comunidad, aunque somos productores de petróleo, pero vivimos olvidados por todo lo que trata de Pacifi. Cabe precisar que Los Siquanis es uno de los 35 pueblos en eminente riesgo de extinción físico y cultural. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, los impactos directos de Pacifi y Rubiales dentro y fuera de esta población fue la ingobernabilidad, aculturización, deterioro de su ambiente integral, alcoholismo, vicios, prostitución, entre otras amenazas. Somos olvidados, tanto para los niños como para la comunidad. Cada día más pobreza. Más pobreza. ¿Por qué? Porque ya prácticamente este sector ha sido muy explotado, pero no nos han dejado nada en reemplazo. El llamado de esta comunidad, que hoy celebra no solo poder caminar, sino que su descendencia pueda jugar de manera libre por el territorio heredado de sus ancestros, no es solo a Ecopetrol, sino al Gobierno Nacional, para que sus primogénitos no sigan muriendo de miseria alrededor de tanta riqueza. Y a la empresa respetar la autonomía por ley de origen y derecho propio que poseen los pueblos originarios sobre los territorios. Si ya llega ahorita Ecopetrol y que nos dé trabajito para trabajar, porque tenemos mucha familia. Hay unos chinos que están enfermos y están muriendo los niños y pues tenemos, si llegaron a Ecopetrol, pues nos tienen que dar trabajo para trabajar. ¿Pero qué significa para el país la reversión del campo y la terminación? El 1 de julio, Ecopetrol asumió la operación Campos Rubiales, el mayor yacimiento petrolero del país, luego que se venciera el contrato con la empresa Pacific Energy, que deja en la región una enorme deuda social y ambiental. Bueno, es satisfactorio para la organización sindical que hoy se esté materializando este sueño por el que tanto hemos luchado. En el año 2011 lanzamos una campaña pública abierta para buscar pues que la opinión nacional, para que las diferentes formas de expresión de la sociedad nos acompañasen en esta pelea y buscar que los campos petroleros que estaban siendo operados por la multinacional canadiense Pacific Rubiales a través de su filial Meta Petroleum pasaran al control de Ecopetrol una vez finalizara el contrato y eso es lo que estamos celebrando a partir de este 1 de julio. Con esta decisión ganan tres actores importantes. Primero, gana el país porque Ecopetrol se fortalece, va a recibir 65 mil barriles diarios adicionales a su canasta de producción. Segundo, ganan las comunidades, ganan las regiones después de la explotación petrolera y también del país, pues en zonas a nivel nacional. Como quiera que las regalías pasan del 20 al 32% a raíz de este cambio de contrato, de esta operación directa de Ecopetrol. Y tercero, ganan los trabajadores porque se les debe aplicar la extensión de la convención colectiva que tenemos suscrita como Unión Sindical Obrera con Ecopetrol y por supuesto que eso está precedido de una tarea que tenemos que adelantar como organización sindical para buscar que Ecopetrol le aplique esa convención a los trabajadores directos y también a aquellos compañeros al servicio de firmas contratistas. Tenemos ahora ya casi 330 mil barriles en el Meta, es un reto para trabajar mucho con Puerto Gaitán, con toda la industria petrolera para demostrar que hemos salido fortalecidos de la situación crítica. Rubiales, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, produce un promedio de 135 mil barriles diarios de crudo. Con su reversión a la nación, Ecopetrol se consolida como la principal compañía del sector. Ecopetrol recibe este campo de manos de la operadora Meta Petroleum con una producción diaria de 135 mil barriles, los cuales significan ingresos para Ecopetrol reflejados entre 550 y 600 millones de dólares dependiendo la cotización del barril de crudo. Recibimos regalías para el departamento y para el municipio de Puerto Gaitán 240 millones de dólares y tendremos unas reservas probadas de 350 millones de barriles, lo cual significa para Ecopetrol una gran meta de producción, lo cual lo incrementa dentro de sus balances diarios. Se le adicionan 60 mil barriles que estaban en manos de la multinacional Pacific Rubiales. Este hecho genera un aumento de regalías por parte de los entes territoriales de un 20 a un 32 por ciento. Además, los trabajadores tendrán como referente salarial y prestacional la convención colectiva de trabajo pactada entre la USO y Ecopetrol. Al país le estamos diciendo, esta es una gran noticia, y al departamento del Meta le estamos diciendo, vienen noticias adicionales muy buenas, como por ejemplo, que las regalías pasan de un 20 por ciento a un 32 por ciento, donde el departamento y el municipio van a tener la oportunidad de beneficiarse aún más. De otra parte, las comunidades van a ver cómo la situación va a venir cambiando, porque Ecopetrol tiene una política de responsabilidad social muy diferente a la de las empresas petroleras. Y aquí vamos a ver, al cabo de uno o dos años, cambios sustanciales en beneficio de la población. Esa es nuestra apuesta y estamos buscando que no solamente el campo de Rubiales y Pirirí, sino también Kifa pasen a ser operados directamente por Ecopetrol. La organización resalta que este importante acierto para el país se debe en gran parte a todo el trabajo hecho por el sindicato en esta zona del departamento del Meta y señala que aún queda mucho trabajo por hacer y compromisos por parte de Ecopetrol. Un logro de la pelea que ha adelantado la Unión Sindical Obrera y las comunidades es un paso más. No nos podemos olvidar que Ecopetrol nació precisamente de una pelea en 1948, de la famosa huelga de 1948 que dio, que desarrolló la USU y las comunidades en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja concretamente. Posteriormente nuestra empresa se ha ido fortaleciendo con las reversiones, como la reversión de la concesión barco en Dina 540 en el Neiva, así ocurrió en Casabe y todos los campos petroleros han pasado precisamente de luchas que hemos adelantado conjuntamente con las comunidades. Fue así como esta gran noticia fue merecedora de una gran celebración con la comunidad y trabajadores. Luego de Rubiales nos dirigimos al municipio de Tauramena, Casanare, donde el abuso estuvo presente en la también entrega de Campo Cusciana a Ecopetrol, el cual desde hace 22 años venía siendo operado por la VP y luego por la multinacional Equión. Con las notas del himno nacional y el cambio de banderas se hizo oficial la entrega de Campo Cusciana a Ecopetrol por parte de la multinacional Equión el pasado 4 de junio. Campo Cusciana, ubicado en el departamento del Casanare, es otro de los mayores yacimientos del país y alcanzó un récord de producción en 1999 cuando llegó a los 434 mil barriles de crudo diario. Bueno, el Campo Cusciana para Ecopetrol es un activo estratégico. No se nos puede olvidar que aquí fue una de las partes del país donde se manejó una de las mayores ratas de producción. Se manejaron más de 440 mil barriles diarios en un momento determinado. Este era un campo operado inicialmente por la British Petroleum, una multinacional. Posteriormente pasó a manos de Equión y existía la posibilidad que fuese un contrato extendido a la misma Equión, pero gracias a la lucha que históricamente hemos adelantado con comunidades en compañía de fuerzas vivas y de la organización sindical, por supuesto, pues logramos que estos campos petroleros pasen a ser directamente operados por Ecopetrol. 38 mil barriles de petróleo equivalentes que corresponden a 7 mil 500 barriles de crudo y 170 millones de pies cúbicos de gas diarios en la producción de Campo Cusciana, los cuales pasan al patrimonio de la nación. Un logro muy importante para la operación de Ecopetrol en razón a que nos seguimos consolidando como una empresa que mediante las fortalezas de su talento humano tiene la capacidad de operar activos tan complejos como los activos de gas que hay en el Piedemonte. Igualmente es un hito muy importante para Ecopetrol lo que ha sucedido en este fin de semana con el recibo de la operación de Campo Rubiales y ahora el Campo Cusciana Ecopetrol se convierte como una empresa que tiene la capacidad de operar más de medio millón de barriles diarios de petróleo equivalente. El contrato Tauramena fue ejecutado durante 22 años inicialmente por la BP y luego por la multinacional Equión, la cual se fue de la región dejando grandes daños ambientales y sociales. Realmente nada, absolutamente nada. Lo poco que dejó BP en su momento cuando tuvo la producción tuvo que hacerse un cese de actividades por parte de los trabajadores para poder conseguir mejores salarios a los trabajadores, dignificar el trabajo y que aceptaran que esta organización sindical hace parte del gremio de los trabajadores de la industria. Y ponga atención a esta información. Quienes deseen asistir al Taller de Derechos Humanos en la ciudad de Cartagena tomen atenta nota porque aquí están los pasos a seguir. Del 5 al 8 de julio fue realizado en Cartagena el Taller de Derechos Humanos dirigido a todas las organizaciones sociales, políticas, académicas y comunidad en general, enfocado específicamente a los temas de paz durante el post-conflicto. Fue un éxito el Taller, pienso que logramos el objetivo, estaba muy enfocado hacia el tema de la paz, los diálogos de La Habana y si algo quedó claro es que con la entrega, con el silencio de los fusiles no se va a lograr la paz. La paz se logra realmente solucionando los problemas de fondo que son políticos, económicos, de salud. Dentro de los asistentes se contaron dirigentes de otras organizaciones sindicales como el presidente de Ocenco Caribe, el Sindicato de Empleados de Migración Colombia, quien aprovechó la oportunidad para agradecer ser invitado a este evento. Es un espacio que hay que celebrar porque compartimos ideas y nos hacemos partícipes de lo que va a ser la paz en Colombia. Independientemente de las ideas que cada uno tenga, acá venimos a compartir y a aprender sobre los derechos humanos. El tema de derechos humanos resulta especialmente importante durante la coyuntura en la que vive el país, puesto que después de ser firmado el acuerdo de paz existen territorios de reparación en los que van a ser relevante la práctica legal de los derechos. Además se aprovechó el espacio para denunciar las condiciones en las que fue recibido Campos Cusianas. El tema de derechos humanos es el que más hay que trabajar. Nosotros como dirigentes de Ecopetrol, de la USO, tenemos un trabajo largo por hacer. Estuvimos ya recibiendo el campo Cusiana. Allí realmente las condiciones de la población son indignantes, una pobreza total, un medio ambiente destruido, las carreteras de acceso son las peores. Entonces realmente nosotros como dirigentes de la USO y comisionados tenemos un trabajo largo por hacer. Los trabajadores también resaltaron la importancia de tratar estos temas en la defensa de Ecopetrol. Excelente taller. La verdad es que muy agradecido con esta formación importante para crecer como trabajador, igualmente como persona, porque nos vamos formando, así estamos muy atentos y muy al pendiente de todas las situaciones y las corrientes que están sucediendo en nuestro país, pero sobre todo para defender a la empresa. La Unión Sindical Obrera seguirá adelantando acciones que permitan construir paz durante el postconflicto y por supuesto en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y vamos a tratar de llegar a las poblaciones para, como lo dije antes, tratar de ayudar a reconstruir en algo los temas de salud, de medio ambiente, vamos a hacer foros y vamos a hacer más presencia en las regiones. Nos espera un trabajo duro, pero estamos empeñados en hacerlo. Y desde Cartagena regresamos a Barranca Bermeja. Con Abrazatón, pensionados y trabajadores activos de Ecopetrol rechazaron el cambio en el sistema de salud. Continúa en todo el país jornadas en rechazo a la pretensión de la Administración de la Estatal Petrolera. Es necesario exaltar y felicitar la participación masiva de los trabajadores de todas las nóminas de la Policlínica, de los servicios de salud, de la participación de los pensionados, de los usuarios y beneficiarios del servicio que han logrado en esta gran jornada de la Abrazatón no solamente rodear todas las instalaciones de la Policlínica, sino enviar un mensaje contundente al Gobierno Nacional, al presidente Juan Carlos Echeverry y al doctor Carlos Echeverry. Con esta información hemos llegado al final. Un saludo a todos nuestros televidentes, quienes nos siguen a través del canal Nación TV. A ustedes quienes nos ven también a través de el fanpage de Facebook. Un saludo muy especial y les recuerdo visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la Internacional! ¡Abrumémonos todos en la lucha final! ¡Abrumémonos!